El presidente de la seccional San Francisco de Macorís de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, profesor William Hernández, dijo el miércoles de la semana en curso, el gremio realizará una asamblea para tratar la problemática de los maestros. Asegura, a final de este mes podría haber paralización de docencia si las autoridades del Ministerio de Educación no solucionan las problemáticas. Tiempo corre. Nosotros en la reunión del Comité Municipal se decidió puntualmente nosotros hacer una asamblea este miércoles, no solo aquí en San Francisco, va a haber asamblea en lo que tiene que ver las 10 sesionales de la Regional 07, es decir, las provincias hermanas Mirabal y Duarte vamos a sostener en las reuniones porque tenemos múltiples problemas, dificultades y no vemos la resolución, la voluntad, la decisión de querer resolver esto. Ante las declaraciones dada por el Director Regional de Educación, Juan Victoria, de que se habría realizado una reunión en la que se llegó a un acuerdo. Hernández lo desmiente. Bueno, él está planteando eso desde su óptica, él ha incumplido porque ni siquiera ha tenido la cortesía ni de estar cuando le fuimos a entregar el documento, ni mucho menos llamar a nosotros, a cada uno de nosotros. El paro va a ir con fuerza, con mucha unidad. La Guarana duró dos días de paralizaciones, no han ido a la Guarana, siguen por cuatro, cinco, seis años paralizados las obras de la Guarana. Nosotros tenemos la misma realidad en dos o tres aspectos y nosotros seguimos exigiendo, seguimos manifestando la irresponsabilidad del Ministerio que una cosa es decirle lo bonito, lo agradable que le están expresando eso, pero en realidad no están haciendo absolutamente nada por resolver las problemáticas. Para NTN, Joan del Cordero